No digas más, Aleluya Preten atención a esta alabanza Impactó mi vida cuando venía a los pies de Cristo Y siempre que me siento triste Y un poco agotado Siempre canto esta alabanza Así es lo que decía el Espíritu No hace mucho, Manuel Canta, merecedor y alabanza No digas Merecedor y alabanza A aquel que viva a salvarme Merecedor y alabanza Siendo yo un pecador No es castigo, su dignidad Merecedor y alabanza Por los siglos, mi Jesús Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza A aquel que viva a salvarme Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Por los siglos, mi Jesús El día que no le alabó, el alma se ve en tristeza Cuento que no hay alabanza, que no puede estar presente Un sacrificio más grande, no puedes pasar por alto El día que no le alabó, el alma se ve en tristeza Cuento que no hay alabanza, que no puede estar presente Un sacrificio más grande, no puedes pasar por alto El día que no le alabó, el alma se ve en tristeza Cuento que no hay alabanza, que no puede estar presente Un sacrificio más grande, no puedes pasar por alto Un sacrificio más grande, no puedes pasar por alto El día que no le alabó, el alma se ve en tristeza Un sacrificio más grande, no puedes pasar por alto Un sacrificio más grande, no puedes pasar por alto El día que no le alabó, el alma se ve en tristeza ¡Me lo quiero amar! ¡Aquí va! Persegó y alabanza Aquel que vino a salvarme Persegó y alabanza Riendo yo con un pecador Con el castigo, su linoje Mano y en la cruz Merecedor y alabanza Por los siglos viejos El día que lloré al amor El alma se ve triste Es lo que no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puedes pasar jugando Tres veces en tu canto Aunque crean que es un orgulloso El día que lloré al amor El alma se ve triste Por los siglos viejos Y alabanza Es lo que no hay alabanza Es lo que no hay alabanza Un sacrificio tan grande No puedes pasar jugando Tres veces en tu canto Tres veces en tu canto Aunque crean que es un orgulloso Y al día que lloré al amor Y alabanza Es lo que no hay alabanza El alma se ve triste La tristeza de una mujer, no puede pasar por algo En el que me lloran con la pelea que es muy poco Y el día me doy a la voz, el alma de frente y sed Y el gobierno de la bolsa, que no puede pasar por él Y el gobierno de la bolsa, que no puede pasar por algo En el que me lloran con la pelea que es muy poco Y el día me doy a la voz, el alma de frente y sed Y el gobierno de la bolsa, que no puede pasar por él Y el gobierno de la bolsa, que no puede pasar por algo En el que me lloran con la pelea que es muy poco ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cristo vive y Cristo viene pronto No se rinda mi hermano, agárrase del manto de Jehová ¡Aleluya! ¡Hasta aquí mi parte! ¡Dios le bendiga!